3.500 baches hay en la ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo y que podrían aumentar en la temporada de lluvias. Hay un ambicioso programa de bacheo para la ciudad que deberá iniciar a mediados del mes de abril para aprovechar la época de sequía. El director de servicios públicos en Otompe Blanco, Mario Ramírez Campos, estimó que una vez concluida o avanzada en casi la totalidad el tema de la iluminación para la ciudad, estarán abordando este tema de tanto bache para la ciudad. Actuamos bastante bien, vamos arriba de un 85%, ya nos faltan escasas colonias que estaban completamente en penumbras, hoy ya podemos ver tanto avenidas principales como colonias que llevaban muchos años sin atender, ya vamos muy avanzados en ello. Próximamente empezar con los temas de comunidades que ya iniciamos algunos, pero ya la presidenta municipal irá anunciando qué comunidades vamos a estar entrando. Bacheo ya pronto, estamos en ese programa de licitación, ya pronto vamos a empezar por ahí. Pues vamos con un, ahora sí que lo vamos programando de acuerdo al ejercicio de recurso, alrededor de más de 3.500 baches en la ciudad, entonces vamos a trabajar en ello, ya de acuerdo a cómo se vaya andando en este caso el tema de los recursos. Pues ahora sí que es algo en una relación tentativa porque lamentablemente es algo que se va generando diario, ahorita pues no hemos entrado a las temporadas de lluvias, en las temporadas de lluvias donde más se complica la situación, entonces esto tiende a ir aumentando. Esos baches o llancos o zanjas que hay en la capital de Quintana Roo son de diferentes tamaños y representan un malestar generalizado para todos los conductores. La gente espera que una vez que se logre iluminar la mayor parte de la ciudad, se logre también resolver en la medida de lo posible el tema de tantos baches y zanjas para la capital y no esperar que aumenten con la llegada de las lluvias para los meses de junio y julio. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.